Son manufacturadas en India. Estamos posicionados ahorita en más de un 80% en lo que es el país. Nuestra ensambladora está en Zacatecas, en el trenillo Zacatecas. Tenemos una cobertura de un 80% más o menos en la red de distribución. Traemos tractores que van desde las gamas medias, bajas, altas. Traemos tractores que van desde los 26 caballos, que entran perfectamente en los espacios para horticultura. Ahorita para caña estamos también viendo. Estamos tratando de inducir un tractor que va a venir a revolucionar un poco ahorita la demanda por la falta de mano de obra, pues va a cubrir esa parte. Lamentablemente, ahorita es un problema que te está resultando serio. Traemos tractores que van en gamas mayores, que son los 75, 90, hasta 110 caballos. Ya vienen en versiones doble tracción, motores turbocargados. Nuestra marca, Sonalica, repito, es una marca que se manufactura en India. Está postreada con componentes del mercado, bombas Bosch lineales, mecánicas. ¿Qué más puedo documentarles de nuestros tractores? Nuestros tractores son tractores mecánicos, austeros, pero de vanguardia a las necesidades locales del campo. Entonces, creemos que nos estamos convirtiendo en una opción. Ahorita estamos ya penetrando nuestra marca en el municipio de Jico, en la zona cañera, ahí con los de la CNPR, productores de CNPR, algunos productores aquí de Mante. En la zona de Riego, acá en la zona de Manuel, Graciano Sánchez, pues ya con productores de soya, sorgos, productores eloteros de ahí, en la zona de Riego. Entonces, pues tenemos un tractor, de alguna, así resumiendo, es un tractor austero, mecánico, totalmente. Menor complejidad en su operación, lo que abarata su puesto de mantenimiento, un presupuesto bueno de adquisición. Y pues la idea es venir a contribuir un poco para que los productores, pues... ¿Dónde subir acá en Ciudad de Mante? Nosotros, nuestra agencia está ubicada en Manuel, en Villa Manuel de Tamaulipas. Nosotros tenemos, pues la idea es penetrar un poquito aquí en el sur, y ir avanzando hacia el centro del estado. Entonces, estamos buscando ahorita un punto de venta aquí en Mante, no lo tenemos aún. Pero tenemos la cobertura en lo que es servicio, partes y... ¿Teléfonos donde nos pueden localizar? Sí, en Villa Manuel. Nuestros teléfonos son 845-108-3190. Ahí con su servidor. ¿Tu nombre? Nicolás Cepeda González.